Dile amor, no te monto La gente de Suiza, hermano Ale Los que me buscan, don amigo Se mueren Dile, amigo No me vuelvo a montar el motocon Yo sigo en esta cuando vivo no respondo Yo no me vuelvo a montar todo ese loco Ese tipo me dio un susto que se me salió en la mano Un día llego del trabajo cansado y desesperado Y me quedo en la parada donde estoy acostumbrado Pero no hay un carretuente, ni un amigo, ni una bola Un solo motorista y un Yamaha así sin cola Lo pienso más subirme, pero quiero llegar Y me monto con el tipo sin paralean Es momento de montarme, el teléfono vibra El primero que es el tipo, para arreglar que lo pague Y estoy yo casi en el suelo, asuchado y empada Pero pongo el celular para ver que llama Me agarremos como yo pude y le dije llama a ella Porque iba así ante el pito El maldito más ahorita Y en la curva se acostaba Yo solo no respetaba Yo le quería gocear Y se me salía la baba Insustado todo el camino Iba yo pero después Un perro se atravesó Y le dimos como es Le dimos, le damos Al perro lo matamos Rodamos, dimos vueltas, nos guayamos y nos miramos Mi hermano Tito Es que acaso así te llegue de la vida Adelante, adelante Allá Allá DJ Joy Oye, ahí va A ver, no va a montar el montocon Si de esa salgo vivo no respondo No me vuelvo a montar con ese loco Este tipo me dio un fruto que se me salía en la moto A ver, perdí mi celular Una cena que llevaba Se me rompió los zapatos A tu pierna me faltaba Con los ojos colorados El pantalón se baratao Las piernas temblorosas Y me leen por todo lado Voy a juntarse y sal de arriba Y yo por poco me muero Había efecto motorista Y como 30 pasajeros Por eso a los motoristas les quiero aconsejar De como ustedes quieran Pero no como tú Y no me vuelvo a montar el montocon Yo si de esa salgo vivo no respondo No me vuelvo a montar con ese loco Este tipo me dio un fruto que se me salía en la moto Dale mambo Sí, Dios, venga Este mambo va corriente Que se le salgan los mocos Tu raza Tu tiza Oye, espenso Adelante con el mambo Dale mambo Vamos al fin El hombre la con Mambo violento Oye, el fuerte De varones Mambo, 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 mambo Si no me vuelvo a montar el montocon Yo si de esa salgo vivo no respondo No me vuelvo a montar con ese loco Ese tipo me dio un fruto que se me salía en la moto Yo te lo dije Que no te monte Que puede ser Que tú te volte Que tú te guayes Que tú te pele Y el mentiolete pica y te duele No me tengo a montar el montocon Yo si de esa salgo vivo no respondo No me vuelvo a montar con ese loco Ese tipo me dio un fruto que se me salía en la moto Revolucionando el mambo Oye, jaguar Tú no sabes Oye, chapu, chapu Oye, rafa Cámbialo Sí En la moto Pero con quién Ambo violento Dile, varones Es fuerte Tú estás llorando Tú no sabes Dale, mambo Dale, mambo Dale, mambo Dale, mambo Dale, mambo Dale, mambo Dale tr 이런 No sabes De lacis push Tован alguien Dile, pane contrario Leme hecho gem Gracias.